el saludo a su amigo Alfredo Ríos el Comander, sabemos que estamos pasando por momentos difíciles pero tengamos fe que pronto saldremos de esta, mientras tanto te invito a que descargues la aplicación de Free TV donde podrás ver mis películas, El Ejecutor El Pistolero y muchas más además, al inscribirte podrás ganarte 500 dólares recuerda, descarga la aplicación inscríbete y gánate 500 dólares, quédate en casa